¡Hola, cutillas! Cari, me tengo que teñir el pelo ¿De qué color? No sé, me detiño de mi color Pues para eso déjalo crecer No, porque tengo canas Mira, a mí siempre me salen canas con chufletillas En este lado de la cabeza Por el resto de partes de la cabeza No me salen canas ¿Vosotras lo veis normal? Yo no lo entiendo Mirad qué pestañas más bonitas Llámala tatatata Tatatatata ¿Vas a darle que me eres la bebé? ¿Estás contenta? A ver, que tenemos esta aquí Y esto se lo regalaron mis abuelos Y la verdad es que es súper chulo Porque la entretiene muchísimo Y el bebé de Martina Esta niña Y yo voy a poner a dos Pues nada, con chufletillas Os preguntaréis ¿Por qué le estoy dando potito a Mía? En vez de el baby let winning Y diréis, Tamara Nos estás haciendo un verdadero follón Un día dices que le vas a dar purés Otro baby let winning Bueno El caso es que Mía Se me ha atragantado ya tres veces Y ya me da pavor O sea, cada vez que la veo Comer un solito voy con miedo Y creo que también Parte de que ella se atragante O tal Es que yo le transmito inseguridad No sé si me entendéis Pero no sé Yo no me manejo Yo me he informado No sé si me he informado bien o mal O si tenía que haber ido A algún tipo de curso O yo que sé qué Pero Al final Como Jonathan el baby de Winner Como ya sabíais No Nunca le ha gustado El de cucú Cucú Pues al final hemos tomado la decisión De De Hacerle la alimentación complementaria A base de purés Le está costando No os creáis Porque No es que coman mucho Yo primero le ofrezco el pecho Y luego le ofrezco los purés Pero vaya Que ella está con su teta encantada No quiere ni bibi Ni purés Ni trocitos Ni nada de nada O sea Ella Pasa de esta vida Pasa de la vida de los sólidos Y ella con su teta Es más que feliz Pero claro Es que ella tiene Casi ocho meses Y Y tengo que ir poco a poco Introduciendo los sólidos Porque es que si no Vamos a estar toda la vida Con en la teti Y no puede ser Señora Y bueno Con chufletillas Esto es lo que hay La verdad Sé que os estoy volviendo Un poco loca Sé que Esto de la alimentación complementaria Es bastante controvertido Y se suele formar Bastante jaleo Porque hay algunos Que están en contra De Libby Winning Otro de De los purés Pero al final Siempre intentamos Hacer cada madre Lo mejor para nuestro bebé Y bueno pues Eso al final Cada mamá Decide lo mejor Que es para su bebé Yo considero Que esto es lo mejor Para Para Mía Darle la alimentación Complementaria A base de purés Como hice con Martina Con Martina Pues le dimos purés Y poco a poco Le fuimos introduciendo Los sólidos Al año prácticamente Ya comía todo En sólido Y Y súper bien Y Martina Me come De todo Es una niña sana Lo único así Que le gusta más En purés Son las verduras Que en sólido No le hace tanta gracia Pero por el resto Oye Martina come súper bien Así que bueno A ver Bueno Algunas verduras Si que las come en sólido ¿Vale? Pero Algunas de ellas Le gusta más en purés No le hace tanta gracia Y verlas en el plato Como si nada Y eso Y a mía pues Le cuesta comer Es más de teta Es una niña Que no es muy Muy dragona Pero es verdad Es que hay niños Pues de todo De toda clase Hay niños que le ponen Los sólidos Y se lo come Como si nada Hay niños que Los purés Los coge genial Otros que no quieren Comer absolutamente nada Que son malos comedores Y ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno Como veis Son purés Que vienen con Con tropezones Pues ¿Veis? No están triturados No están triturados Del todo ¿Sabes? Tienen cachitos De 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 zanahoria De patatita Como se está diciendo Tamara A mí A ver No es que Vais a favor Ni en contra De la Espera un momentito Cariño Del Belebu Lo que pasa es que A mí pues Me da Me da Me da Mi DT Mira Veo tan Tan feliz Con su teta Y Y con sus purés No Ella es una feliz A ver Obviamente Lo hiciste muy rápido Que se ha agarrado la batería Vale Antes de que se acabe Dice así Se encuentran dos amigos Y le dice ¿Y tú a qué te dedicas? Y le responde Soy bromista ¿Te dedicas el humor? No, tengo bromo elemental a partir del bromuro potástico Ah, perdón Es broma Le ha encantado Le ha encantado ¿Te ha gustado el chiste? Martina Sí Ha sido muy bueno Soy bromista ¿Te dedicas el humor? No, tengo bromo elemental a partir del bromuro potástico Ah, perdón Es broma No tenemos fuego Tenemos vitro cerámicos Últimamente está siendo unas mañanas muy normales Porque nada más que hacemos o recogemos poquita cosa más Y yo esta semana más pues trabajo por la tarde Pues no tengo casi nada de tiempo ¿Qué pasa? Venga mía, ven para acá Venga, a ver cómo gateas ¿Puedo hacer? ¿En qué hora? 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 ¡Para la tarde! ¡Vamos! 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 no las he impreso, pero bueno cuando tenga tiempo tengo que tener tiempo para ponerme en el ordenador, ponerme con el photoshop y hacerlas, la verdad porque últimamente es que no tengo tiempo para nada, os lo prometo, que estamos hasta arriba, voy a poner uno de estos mira, este año estoy utilizando muchísimo con Martina, uy con Martina, con Mía este tipo de conjuntitos, estas ranitas porque es que son súper prácticas, se las pones enseguida, son fresquitas son buenísimas y me encanta, y últimamente se las estoy poniendo muchísimo, las tiene de, bueno mira, tiene esta blanca tiene otra vaquera esta en color rosa, que esta es más así como un petito tiene un montón, esta de que es más de vestir tiene un montón y tiene para lavar también tiene este que es así rosa con cuadro blanco tiene un montón, y más que tiene para lavar, pero creo que hoy le voy a poner esta que es buenísima de la muerte y ya está ¿qué os parece? ¿qué creo? que a Martina a Martina le voy a poner esta faldita vaquera esta con esta diadema y las converse bueno cuchupletillas, vamos camino del centro comercial que he quedado con María que hacía ya un tiempecito que no la veía y bueno pues así nos ponemos al día quedábamos, hablábamos de esas cosas y aparte bueno tenía que ir al Carrefour a comprar unas cosillas entre otras cosas rímel porque me he quedado sin rímel se me ha secado y es que el rímel que utilizo me gusta muchísimo pero se seca enseguida así que nada eso, también quería comentaros que no sé si este lunes habrá vlog porque el lunes hacemos Jonathan y yo siete años y habíamos pensado bueno porque le deben horas a Jonathan en el trabajo vale, entonces se los iba a coger el día siete para celebrar nuestro aniversario y todo ese tipo de cosas ¿no? entonces habíamos pensado en hacer una escapada pues no sabemos muy bien a dónde la verdad estamos dudando queremos un sitio que no esté relativamente muy lejos de Madrid Jonathan había pensado en Ávila o en Segovia Salamanca que está relativamente cerca de Madrid pero no llega a ser Madrid y es... bueno son sitios que no hemos visitado bueno yo sé que he visitado Ávila y Segovia pero Jonathan no y yo cuando lo visitaré muy pequeña así que no me importaría la verdad volver a ir aparte de que sé que son sitios preciosos y con una gastronomía buenísima y Salamanca yo no he estado y Jonathan tampoco pero más de lo mismo me parecen sitios súper bonitos y con una comida riquísima así que la idea sería ir a pasar dos días y si no pues el lunes hacer un plan un plan en el que bueno un plan familiar pero un poquito fuera de lo normal para celebrar nuestro aniversario así que bueno si tenéis ideas si nos queréis proponer ideas dejádnoslas en los comentarios pero eso que sean ideas que no estén muy lejos de Madrid y que nos podamos mover bien nosotros y esas cosas y que nada que os aviso por eso porque a lo mejor el lunes no me da tiempo a subir vlog porque si no estoy aquí el fin de semana pues obviamente no me voy a llevar el ordenador para evitar ni nada de eso ¿y tú por qué estás tan feliz? ¿qué pasa Gordi? ¿estás contenta? ¿estás contenta? ¿y? adiós adiós mía adiós 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 si está aquí la señorita no le apetecía últimamente me duerme fatal y es por los dientes es que estoy 100% segura salió muchísimo las caquitas saben con ese moquillo sabéis no quiero aquí ser desagradable ¿no? pero ya sabéis las que sois mamás como son las cacas cuando están con los dientes por lo menos por ahora no se me ha irritado el culete que eso ya es bueno pero le tocas la encía y es que tiene como un piquito y digo a ver si ya acaba de romper y le salen los dientes a la pobre porque lo está pasando fatal y encima ahora en verano que los nenes lo sufren más y no ha querido dormir así un día se estaba vistiendo a Martina y se ha quedado así súper tranquila en la forma de actividades y cuando llegó estaba dormidita así que digo mira no la ha visto la paso directamente al cochecito y ya no nos separarán el reencuentro el reencuentro de hace unas tres semanas aproximadamente y ya no sabe dónde elegir con las hermanas no, quiera mía quiera mía que te emociones y te vas y ya estoy con María que hemos quedado y medio pero se ha presentado a menos diez sabes siempre me hace lo mismo siempre el rímel que no sé si ahora es que quiero y nuestro aniversario es el día siete y no sé ni qué regalarme ni qué hacer ni nada de nada un rímel para tú para mí toma te he comprado el regalo que quiero que me regales o me cojo la L yo así la veo bien la verdad más que si no yo sé de las que me las tiro ¿sabes? dice mi abuela que entonces sí siempre las camisetas y todo porque empiezo cada vez me la bajo más me la bajo más me la bajo más sinceramente me podrías decir si está grabando porque la verdad no tengo ni idea sí perfecto a ver me he probado ahora esta sudadera que pone pop y me mola me mola pero no sé me veo muy fucsia ¿sabes? no sé si me sienta bien este color o me apaga un poco la cara o qué no sé está ahí en gris también pero lo gracioso es el fucsia ¿no? te quedan mil veces mejor el fucsia más con el rú más que la otra mucho más es que no sé tía hoy he estado hablando con los cuchupletillos que no sé si tenerme en plan de mi color en el castaño o seguir con el rubio e ir al al a la peluquería a matizarme un poco esto a ver rubio moreno o el pelirrojo que tenía es que el pelirrojo luego para quitarlo es un coñacillo mira yo mi pelo como está para ser castellos hay que pasar por esto bueno bueno cuchupletillas estamos aquí en los 100 montaitos tomando algo encontrado porque a María la han reconocido antes que a mí porque yo estaba haciendo cosas nos hemos encontrado a dos cuchupletillas más majas tres pero gran shot la de aquí y todos dentro o no sí nos hemos encontrado a tres cuchupletillas más majas que Nam o sea la primera que iba su marido iba para su marido diciendo ah después de venir a saludar a mi mujer que le da vergüenza y eran de de aluche así que desde aquí le mando un besazo enorme que me ha encantado conocer y encima el niño era precioso me encantaban los ricitos negros que tenía tenía toda la pinta y luego una chica que nos ha saludado que era más tímida y solo nos ha dicho hola y adiós y luego otra chica que se ha quedado para hablar pues un buen rato con nosotros pero no sé si estaba hablando un cuarto de hora pues así ¿verdad? nos ha nos ha ¿todavía en la vista María? la Gouda la Gouda pues eso y súper maja súper simpática me ha encantado conocerla y hablar con ella y a ti ¿te ha gustado o no? oye tú no te duermes no paras quieto ¿eh? la vida no paras quieto ¿no? te gusta es que encima te pone rígido tío pero eso es un montón a ver va a querer más a mí en esta vida eso nada a mí número uno ¿ves? la niña sí leo la hola me dice hola mi niña ¿cómo se hace esto? para ver sí hola 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 con chupretillas he comprado el Chromecast que no sé si lo sabéis pero es como para hacer la telesmart TV y para poder ver Netflix, YouTube Wild TV que yo no nunca mirad que yo soy fan de este tipo de páginas como HBO Wild TV o sea Netflix y tal y Wild TV creo que es más de de películas y no sé qué tal estará me dijo Jonathan de probar alguna vez a suscribirnos pero no sé qué tal estará Spotify Chrome Adresplayers Google Play pues eso para hacer la telesmart TV porque mi teles tiene smart TV pero es una caca de la vaca la smart TV que tiene y luego en el bodybell en el bodybell me he comprado mi rímel de siempre de toda la vida que las que me sigáis desde hace tiempo ya sabréis cuál es iba a cambiar pero luego a última hora he dicho no Tamara vete al de siempre que al final siempre vuelves al mismo no lo ves suave porque pintas dinero tú y me he comprado esto que es para hacerse las cejas que es este yo no tengo rímel que es este de aquí ahora sabes lo que yo sufro que es el de el de Maybelline el brow drama y luego no sé cuál es el otro el de volume de l'oréal que es el que siempre utilizo y el que siempre lleves porque es mi favoritísimo y quería arriesgar yo porque no me gusta mucho ir cambiando e innovando y probando productos no pero con el rímel ya me he hecho tanto a este y me gusta este que siempre vuelvo a él y digo pa' que Tamara te vas a gastar dinero no no pintes y diréis somos cuatro no es que María bebe dos coca colas porque es así de chula Marti ya estamos a punto de llegar a casa cuéntale a las cuchufletillas que tenemos ahí que tenemos una sorpresa para papi si se va a sacar tú y nos trajo una sorpresa cuando se fue él con sus amigos y nos trajo amigas converse Martina un vestido sorpresa 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 bueno 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 que bien como el otro día tú nos trajiste una sorpresita a nosotras a ver si Martina puede a ver si puedo yo pasar hola que guay a ver si puedo pasar pero ya sé quién es y cómo estaba no sé lo he visto y te lo he tenido que coger aunque sé que tu favorito es Ryuk no 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 él ¿es él? ah vale pensaba que era Ryuk no he visto Death Note pero Jonathan sé que es bastante friki de Death Note no me gusta más este el comiendo la tarta no sé si tiene algún significado lo de comiendo la tarta siempre come dulce para agilizar el cerebro te gusta por favor si no habéis visto Death Note ver Death Note no creo para que la haya visto que diga que no le gusta que friki eres pero dale lo otro ya lo he visto me lo has sacado de la caja ¿sí? ala sacaste el papel mira joder le he dicho al chico el papel es súper sabe súper en plan no sabes lo que hay dentro ¿verdad? pero si eres anti cajas o sea no te gusta nada es déjalo mira aquí está Ryuk ay yo pensaba que te gustaba este Ryuk me gusta Ryuk y me gusta Ele Ele es mi favorito de la serie mira esta Daenerys es mía y esa también o sea el juego de trono el trono de hierro y estos dos bueno y y ya está no ah bueno y el joker no el joker y el a ver echados para atrás spiderman uy para que spiderman le eches atrás perfecto hay que comprarle una una maldita más porque ya empiezan a estar todos un poco y la voy a poner en estado en el whatsapp ah no si yo tomo o sea la anécdota del día es que Jonathan se ha dejado el ataque y el trabajo el móvil y estaba súper rayado por si lo había perdido si se había dejado el trambiado yo he tenido que que con la aplicación la verdad es que luego pensaba como no hubiera dejado el trambiado si los y los cascos y es muy raro y es que claro me da cuenta que no tenía el móvil pero yo con la aplicación de busca mi iphone he visto que si se lo había dejado en el trabajo así que por lo menos el móvil está salvo y nada con chupretillas pues eso como nos había comprado mi las comers y a Jonathan y a Martina porque a Jonathan le pasa lo mismo que a mi con las comers él solamente juega a los juegos de pokemon está súper enganchado a los juegos de pokemon y solo juega una horita o media horita por la mañana antes de que nos despertemos todo el mundo él se madruga para tener su momento siempre nos lo dice que él madruga para tener su momento y juega a los pokemon y dice que los juegos de pokemon son muy caros y siempre está con que no se lo quiere coger porque es muy caro porque no sé qué y al final nunca se decide a comprarlo y hoy lo he visto y sé que quería el X pero creo que eran igual querías el blanco el negro el X ¿no? sí por lo demás los tengo ya pero es que sé que no es lo mismo pokemon y que te gusta más el azul no, me da igual me da igual yo el teatro no, es bonito es el Neas sí que guay pues eso que no tengo teléfono tengo teléfono ya y he pensado porque yo hasta las 3 no entro y he pensado yo ahora y si voy a las a las 7 de la mañana que es cuando entran los compañeros de primera hora y los recojo y he pensado mira ya que le den por tu al móvil y hasta las 3 no lo cojo voy a llamar un compañero dame tu móvil a Raúl ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven a ver como gatear mira ven que ya empiezas a gatear muy bien a que sí ya sabe gatear Martina sí dentro de nada es como tú de grande ¿no? sí pero aquí no muy bien muy bien muy bien hola muy bien muy bien mi amor muy bien ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué te estamos esperando? ay qué divertidita por cierto cuchufletillas la alfombra esta de Ikea un aciertazo y mucho más barata que de otras marcas ¿verdad? está genial yo me lloro yo me lloro ven hola está pasando muy bien mira papá vamos casi volve a repetir porque es nuestro aniversario y no sé si el fin de semana estaremos aquí haremos cualquier cosa y la verdad es que como os comenté este verano lo quiero disfrutar a tope quiero disfrutar a tope de mi familia antes de que Martina entre al cole y bueno que espero que lo entendáis lo comprendáis que os mandamos un beso gigante que espero que os haya gustado el vlog de hoy y los queremos mucho verde no verde no oye ¿cuento un chiste? lo tengo pero es de andaluces no a ver si se van a sentir no ya lo cuento ya lo cuento yo lo cuento es que me lo han contado y si no se me va a tirar pero que nadie se sienta ofendido es verdad se cambia el espejito que nadie se sienta ofendido es un chiste el andaluz tiene vino tenemos amigos catalanes que nos cuentan chistes madrileños y cosas así y no nos sentimos ofendidos esto te lo voy a contar mira también que tú no lo sabes esto va en una manifestación de andaluces cuatrocientos mil andaluces por Sevilla queremos trabajo queremos trabajo queremos trabajo entonces abre las puertas de una oficina para el par pan y sale un señor tu traza y le dice tú tú y tú mañana aquí a las ocho de la mañana y le dice y yo digo ¿tos los que ahí me vas y me coges a mí o qué? un chupetillo que no os toméis a mal por favor no, es un chiste por favor el chiste ni muchísimo menos que Jonathan es que tiene un humor bastante negro y no todo el mundo pilla su humor y muchas veces hace bromas en el canal que lo censuro por así decirlo por si ofende la sensibilidad de alguien porque de verdad es que a veces es muy burrico haciendo las bromas y no comprende que tiene un humor muy negro que no todo el mundo sienta bien y que no todo el mundo comprende ni lo comparte entonces o sea, solo con nuestros amigos y eso lo dejo que sea el mismo y con sus bromas pero bueno que eso que no lo toméis de verdad a mal los andaluces ni muchísimo menos que tenemos amigos de andaluces incluso yo tengo familia en Andalucía y son unos currantes y vamos o sea que te voy a decir yo que tengo familia que se ha dedicado al campo y más duro prácticamente que eso pocas cosas hay así que nada eso y amigos catalanes que dicen nos cuentan chistes de Madrid no lo tomamos con humor porque porque si son topicazos ¿no? al fin y al cabo así que nada con chocotillas yo os mando un besazo y os quiero muchísimo y espero que os haya gustado y si es así dadle a like y suscribiros hasta luego hasta luego hasta adiós hasta el próximo vlog Chau